Yo quiero a ver si conocen a Rebeca Méndez. No, no cuéntanos. Fíjense, Rebeca Méndez es la protagonista de la canción del Muelle de San Blas, de la que estamos oyendo. Fíjense que Rebeca iba a casarse con un pescador que nunca regresó porque hubo una tormenta tropical y ella se quedó vestida de novia y todos los días iba a la playa, se quedaba viéndose el mar, esperando que regresara su novio y esa es la historia del Muelle de San Blas. Pero bueno, Zahir se fue a este hermoso puerto y nos preparó este reportaje que está increíble. Vamos a verlo. Su universo hoy me encuentro en una playa del mundo y vine a buscar a la loca de San Blas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Miren qué chulata. Mi buen Edgar, yo vengo a buscar a la loca de San Blas. En realidad es un mito la loca de San Blas. En realidad la loca de San Blas nunca existió, pero sí lo que existe aquí es la rica playa y los ricos marizos. Puedes encontrar un rico zarandeado, unas opciones, aquí la playa Matanché, en lo que es San Blas, te va a dar lo que tú quieres. Entonces daremos gusto al gusto aquí en San Blas. ¡Vámonos! Marisa, qué exquisito lugar, ¿eh? A tus órdenes, aquí es nuestro restaurante en la playa de Matanchén, muy característico por su gastronomía que estamos ofreciendo a toda la gente. Y aquí al lado el Muelle de San Blas, que ya dijimos que no hay ninguna loca, ¿va? No, claro que no. A menos que me quieras llevar a mí como representación de la loca, ¿no? ¿Con qué podemos empezar aquí para darle gusto al gusto? Nuestro plus es el zarandeado, el área de zarandeado que ofrecemos pescado, camarones, pulpo, carne zarandeada, tacos zarandeados, de camarón, de marri. Hasta humano zarandeado. ¡Ay, de frijolitos negros! Porque son deliciosos, esos no te los puedes perder. Pero a ver, entonces, ¿con qué empezamos? Pues con la tostada ahogada. Me parece muy bien. Y recuerden, cuiden a sus hijos, que nadie lo hace por usted. Esta tostada ahogada, ¿el mar qué más se le puede pedir a la vida? Nada, que la empieces a degustar para que veas qué rica es esta tostada típica de aquí, de nosotros. La verdad es que sí, ya me está haciendo ojitos. ¡Pruébala, pruébala! Permiso, te lo cambio por el micrófono. ¡Rico, rico! Y después de que me la termine, ¿qué nos recomiendas? Ah, pues el clásico pescado zarandeado. Aquí ya me voy a zarandear con Don Paco. ¿Va qué? ¿Anda haciendo qué? Ah, dice que se llama Don Julio. ¿Qué anda haciendo? ¡Ay, híjole! ¿Cómo aguanta usted el humo? A ver, cuénteme. Pues aquí era aguantando el humo nomás un ratillo. ¿Y desde cuándo se dedica a hacer esto? Pues ya tengo, ¿qué? Ocho años más o menos. Ya no llore, que si no también me va a hacer llorar a mí. Bueno, mientras ustedes esperan el zarandeado, yo me voy a preparar unos sostenidos, una cierta vez, a ver, ven tú, traer la efectiva, a ver, cuéntame, ¿cómo está el show aquí? Mira, este, bueno, los tíons están un poco duritos, hay que cortar la piedra, empieza a machetear y después va saliendo los tíons. Ella nada más arriesgó mi vida, mi dedo y no salió absolutamente nada. Al rato voy a andar, ¿qué hijo le da? Eso no. Bueno, acá va aquí. ¿Sobra? Aquí hay de todo. Aquí está el baile del zarandeado. ¡Cómodo! ¡Ay, qué delicia, ¿verdad? Encantador este clima y este sol, ¿verdad? Mira, aquí ya está listo tu pescado zarandeado y está para que lo degustes. Bendita sea la loca de San Blas. Nosotros vamos a seguirle dando gusto al gusto aquí desde San Blas. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.